Integrantes de Alcohólicos Anónimos, mientras recibían su formación habitual, dejan a las afueras del lugar de encuentro sus motocicletas. Sin embargo, el pasado viernes, un estruendo los sorprendió. El conductor de un vehículo tipo camión, al parecer en estado de embriaguez, chocó en el sitio y afectó a más de seis motos y una motocarga. Estábamos en plena reunión y estábamos compartiendo ahí nuestras experiencias y de repente venía el carro, no sabemos en qué estado estaría y arrasó con todas las motos que estaban aquí cuadradas hacia afuera. ¿El conductor huyó del sitio? ¿Qué es la versión de lo que dice la gente? La versión que hay es que en el momento se fue y hubo unos compañeros que se fueron detrás del señor y lo pudieron, supuestamente, que arriba en la bomba de Pedro Lobejo, allá lo pudieron agarrar. Quienes asisten a las reuniones que les permite cambiar de actitud por el alcohol envían un mensaje para los que conducen en estado de embriaguez. Ya la persona tiene que mirar y reflexionar sobre el estado, o sea, lo que el hombre ocasionó, sobre el accidente que ocasionó acá. Los daños de las motocicletas son mayores y los dueños de las mismas esperan que quien ocasionó el accidente se responsabilice de los arreglos.